Bendiciones, sufro la inmensa vera de tu estradillo Siento el dolor profundo de tu partida Discutirlo, que tú sepas que ya no vivimos Tienen lágrimas de alma Tienen lágrimas de gran juego mi vida Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte como un cuento En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones, sufro la inmensa vera de tu estradillo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloró, y que tú sepas que ya no vivió Tienen lágrimas de gran Tienen lágrimas de gran Como vivir ¡Oye! 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 No me va ni santa, aunque dijo es que morir.